La policía ha tenido que cortar al tráfico un tramo de la avenida Príncipe Alfonso de Tomelloso. El motivo ha sido la apertura de un socavón que ha provocado la rotura de uno de los colectores que transcurren por la citada vía. Uno de los colectores de agua que transcurre por la avenida Príncipe Alfonso de Tomelloso ha sufrido una rotura debido al hundimiento de parte de la calzada tras abrirse un socavón de algo más de un metro de diámetro. Aún se desconocen las causas que han podido provocar este suceso, aunque hay que tener en cuenta que buena parte del subsuelo del término municipal de Tomelloso se encuentra hueco debido a las numerosas cuevas que siempre han existido en la localidad. Se presupone que el desgaste de la capa asfáltica en esa parte de la avenida, al no tener mucha consistencia, ocasionó el hundimiento de parte de la calzada, cuyo material provocó a su vez la rotura del colector a la altura del número 28 de la avenida Príncipe Alfonso. Dicha rotura motivó la salida de aguas fecales del colector, anegando un agujero que podría medir unos 6 metros de profundidad. Miembros del cuerpo de la policía local, junto a los del Departamento de Obras del Ayuntamiento, se desplazaron enseguida al lugar para cortar al tráfico el tramo de la avenida que transcurre entre las calles Almería y Francisco García Pavón. Desde el citado departamento municipal y de la empresa Aqualia, responsable del servicio de aguas en Tomelloso, se están encargando de solucionar el problema que mantiene controlado la policía para evitar cualquier percance.